Yo no soy puertorriqueño Yo nací en Santo Domingo, la tierra que amó Colón Yo nací en Santo Domingo, la tierra que amó Colón Donde el día que me muera, yo dejaré mi corazón Donde el día que me muera, yo dejaré mi corazón Cuando yo me siento triste, yo me voy a mi Puerto Rico Cuando yo me siento triste, yo me voy a mi Puerto Rico Donde me espera el coquí, el el olay, el ay bendito Donde me espera el coquí, el el olay, el ay bendito Puerto Rico y Santo Domingo, para mí es una hermandad Puerto Rico y Santo Domingo, para mí es una hermandad Por eso pido cuando yo muera, que a mí me entierren mitad y mitad Por eso pido cuando yo muera, que a mí me entierren mitad y mitad Que yo le canso a mi Puerto Rico Porque me inspira al cantar Puerto Rico es un encanto, por sus mujeres y su lelolay Salgo loco de contento, para Puerto Rico Oh, Lele, Lore Liponte Lilay Oh, Lele, Lore Liponte Lilay Oh, Lele, Lore Liponte Lilay Borinque, la tierra del Ede Salgo loco de contento para Puerto Rico Puerto Rico es un encanto por sus mujeres y su lelolay Borinque, la tierra del Ede